Con vasta experiencia en la tercera división del fútbol mexicano con 17 años dirigiendo René Olmos Mendoza se une como director técnico del club chileros de Jalapa cara a la próxima campaña que abre a finales del mes de agosto. Aquí lo importante es que venimos con toda la idea de hacer las cosas bien, no vengo a demostrar nada ni a descubrir lo negro que está descubierto, la verdad es que venimos a trabajar y hacer que Jalapa regrese a los primeros lugares. Olmos Mendoza regresa a un campo quirasco donde como zaguero formó parte de un club de gran tradición, los delfines de Jalapa y dijo que ahora del otro lado de la mesa es un nuevo reto como entrenador. Aquí vamos a visitar a todas las escuelas y vamos a invitar a la gente, a los chicos que ya no den la edad para jugar, que tengan la oportunidad de jugar acá con nosotros, lo ideal es que sea puro jugador jalapeño, yo dirigí aquí en el 2006 y llegué a una final, desafortunadamente la perdimos y bueno vamos por la revancha, no nos enganchamos ni mucho menos sino que trabajamos para salir adelante. Con nostalgia el técnico recordó que en el quirasco en sus tiempos de jugador marcó dos goles importantes, además de que tuvieron la experiencia de jugar con equipos de la primera división en la copa, se midieron a Santos Laguna, Toluca así como Tiburones Rojos del Veracruz. Para RTV Más Deportes, Carlos Serrano Bazán.